Una disculpa a Presidenta y a todos. Estimadas diputadas, quiero llamar la atención sobre el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Esta frase que permite a la autoridad fiscal del país decidir si un contribuyente está ganando más de lo que debería o está generando pérdidas injustificables. Esto sin valorar la situación del mercado y los efectos que causa la oferta y la demanda en las decisiones comerciales del contribuyente. Bueno, esta frase es el principal sustento a cualquier investigación fiscal que inicie el gobierno. Se ha convertido en el párrafo estrella de las consideraciones de las resoluciones fiscales. Hoy la 4RE plantea ir más allá. Este atribulado causante, aparte de la multa y los líos con el SAT, también se verá envuelto en un proceso penal. La redacción que contiene el dictamen en el artículo 5A debe ser analizado en el sistema que se está creando para ejercer el terrorismo fiscal a los contribuyentes. Lo que pone en peligro no sólo el desarrollo económico, sino también garantizar derechos humanos consagrados en la Constitución. Porque en la redacción del artículo se dice Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes se limitarán a la determinación de las contribuciones y multas sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Repito, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos. No son pocos los agentes económicos que se quejan de disposiciones que consideran que rayan en políticas denominadas de terrorismo fiscal. Ustedes, diputadas y diputadas, saben de lo delicado del límite entre lo que podemos considerar una política estricta que evita la imprecisión y señala reglas claras a los causantes con una política recaudatoria mediante amagos o actos considerados violentos, amenazantes que buscan generar miedo, apelan a la coerción extrema, al hostigamiento incluso la falta de respeto y agresiones verbales a los contribuyentes injustos al no distinguir entre los buenos, atribuyéndoles a todos la conducta de los malos. Hay muchos quienes aseguran que la política fiscal actual ha roto ese límite a pesar de que la propia titular del SAT ha sido enfática en que no somos inquisidores y menos de las clases medias y populares ya que la clase media por años han sido los ciudadanos que han contribuido cautivamente al sistema tributario de este país. Es por ello que propongo que se modifique el mismo para quitar la carga penal a la redacción estableciendo que el proceso fiscal tendrá la única finalidad de tratar esos asuntos sin que se pueda vincular a un proceso de índole penal. Con ello garantizamos un marco legal que genere certeza a los inversionistas, que incentive el emprendimiento y que además proteja a los contribuyentes. señores, esto debiera desaparecer del dictamen. Apelo a su comprensión y buen juicio. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputado.